entonces como dije aquella vez que iba a poner la estufa para que ocupara el espacio ahorita voy a traer un trapito para limpiar aquí porque se está cayendo mucho tisne de caña y Alex poname la toallita de las limpias aquí siempre está el porno aquí yo no lo quiero para lujo porque las personas estaban diciendo ponele esto que ponele granito que ponele mármol como que no, yo aquí no lo quiero para lujo no lo quiero para lujo pero si esta bonito no lo quiero para, como te puedo decir yo para... para lujo si osea para ponerle ya como eh se le puede poner esa cosa como le llaman ese cuarzo ya sea porque esta limpiando y el polvo que dedicarle la mascarilla me da dolor de garganta se le puede poner pero yo no le voy a poner porque esto es... por ejemplo si quiero poner una olla aquí o cualquier cosa si pongo algo de lujo ya no voy a querer ponerle encima es igual que adentro allá adentro tengo cuarzo y una olla caliente o algo así no quiero, ni quiero poner algo en el caliente porque siento yo que se puede marcar o que nada como no lo miras hoy si es cierto delicado ajá entonces no, no, no osea bien delicado yo y delicado las cosas lo que lo quito por eso un poquito delicadito entonces no, no quiero dañarlo cambio aquí si si se vuelve a dañarlo vuelvo a pintar mmm no se molesta será que ya puede abrir la estufa la estufa es que nosotros pensamos que usted lo iba a destapar bueno yo lo estaba quitando mire ya lo sabes pero dije es que eso lo va a usar es muy delicadito es el que tiene que abrir pero ahora no lo destapamos ahorita vamos será que usted esta la bolita por lo mejor bueno es duro cuentas que tiene esta la lucha ha venido para que ponerse esto que pecado yo ni habia visto bien asi para que sirve esto para poner ollas uñas ollas 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 como que de frijol no para cocinar bastante como que como que será que bastante jugo bastante tomate algún caldo guisado para bastantes personas esto es cuando llega la navidad y se quiere hacer algunos camales en vez de leña pues esto porque tiene hormigas super grandes y medio también por ejemplo si yo soy hasta que mi mamá o lo que sea o la bombera o lo que sea lo que sea enciende las dos y hace cocina porque solo una muy chiquita a ver mire Lucho para que para que para ingres esto es para mi perro es para allí es para allí es para la ingres no hombre es para la cocina y andará muchas personas se preguntarán la parrilla ya lo voy a hacer mañana mañana voy a hacer un asado acá lo hice de esta manera a mi estilo a mi moda a mi pensamiento a mi querer a mi gusto porque lo hice así la Lucho se pregunta Roma que tal solo la Lucho no esta fue la Marcia se quedo viendo ay no yo no yo no pero queremos saberlo tan bruto que es por qué hice una parrilla aquí va o sea no comprende ella yo va de ver así a ver a ver una pregunta inteligente para el tío bueno ni tan inteligente porque es es para personas así como ustedes para el tío mejor que él es el inteligente de acá del Lucho no al tío no no porque al tío y por qué no porque al tío es un poco más lindo todo lo mismo todo haciendo todos entrenados ok Lucho para vos y todo ay no una pregunta Lucho por qué yo puse los ángulos para arriba y no para abajo por qué tenés respuesta paso hijo que tío es la pregunta más más cierto es como que yo le dijera tío el video se come con cuchara o sin cuchara o la sopa es muy diferente a esto sin cuchara obvio que con cuchara no ok ok broma la Dairi que es la siguiente que es la siguiente más menos lista la Dairi para qué o por qué yo puse los ángulos para arriba y no hacia abajo que supuestamente tiene lógica más abajo por qué están así en vez de estar de vuelta por qué pero no aquí es donde va a asar la carne pues Roma pues sí tiene que estar así y porque mire aquí tiene esas varillas ve y obviamente no va a poder eso ¿sabes por qué? a ver a ver a ver porque aquí tiene eso ok 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 porque están para arriba las cositas está al revés supuestamente tiene que estar así no normalmente piensa la Dairi que tiene que estar así no no porque así no se puede por estas varitas le voy a hacer no se puede pero si lo ponemos abajo está bien así o así 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 ahí se va a tirar la carne miren aquí va a calentar va a estar calidades ok ok no me dio respuesta y miren por esas varitas también ve la carne suelta o el vapor si y luego se va para allá y allá cae y allá se delicia por fin adivinó la lucha porque iba analizando es cierto o sea que no aceptabas eso yo sé que era buena mira ya pues ya ¿quién pensó así que así era? no yo no estaba pensando ella lo dijo el chilipazo ella no se imagina por eso yo no yo me lo imaginé si este yo no estaba pensando si así es así es que vamos si es que es por eso es que es por eso es analizando todo no si yo lo había pensado pero como no lo había pensado no 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 bien a ella todo le preguntó luego iba yo pero como no me dijo padre oye 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 yo dejé tus ángulos así para arriba no para abajo no para abajo porque yo hago carne y con mucho gordito o sin gordito entonces vengo aquí lo pongo acá toda la grasa ven cuando hay mucho carbón que hay mucha grasa lo que hace es arder entonces para evitar el humo la grasa cae acá en cada en cada ángulo lo dejalo junto no tan separado que si lo puedes dejar separado para evitar el derrame de líquido este líquido cae aquí se viene para acá pero tiene esto acá tiene los ojitos acá a los lados aquí le voy a poner como una pajilla y le va a caer toda la grasa de la carne cae acá y cuando se lava todos los lados lo hice por levantar esto se levanta porque aquí voy a meter el carbón para limpiar para limpiar esto es una tapa que lo pude poner no pero te quedo muy alto ahí el carbón no no porque mira ay si bajé alto espérense pásenme un ladrillo ahí va ahí ese ese vale oigan bien como esto es una base de cemento de 10 pulgadas que no puede llevar a temperatura alta se quema entonces aquí va esto aquí todo alrededor lleva esto para evitar calentamiento en esto porque esto se raja entonces esto no porque esto es un ladrillo prensado esto que se calienta agarra el huevo no todo esto no porque estos prensados no es como todo lo que piensa Roma entonces aquí ve sí ya esto ve aquí aquí es porque lo vio por allá no solo aquí ¿dónde lo vio? en los estados unidos en los estados unidos no hay de las papillas usted fue allá pero nosotros no pasamos de acá de la vez en los estados unidos no hay parrillas de aquí a la vez 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 son así hay vaya entonces la idea es esta ve que todo se estanca por acá vengo acá lo cierro yo sí he visto en estados unidos si así en los videos que suben en cambio acá pero acá no pero acá no acá no acá no tenemos acá los vlogs en el suelo y ya oigan oigan tapamos la olla una gente me dice Roma donde dejaste supuestamente la tubería para agua es que yo lo dejo escondido yo no la veo escuchen oigan este es un lavatrastro yo una vez dije lava manos pero no es lavatrastro el tío díganle a la ale que le pase un juego de como de mangueritas que hay ahí adentro ahí está y yo lo voy a conectar acá vean ustedes esto va aquí ve aquí vean aquí vean aquí vean hay un hoyo aquí está vean esto viene acá y trae acá aquí está el tubo ya va a ver ya me la están ojalá ojalá te dejas un borracho aquí vean el cerebro vaya eso 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 va acá va acá ahí está el tubo para conectar es que eso no daba la gente pensaba que yo era algo burro si soy burro pero pero se mira pero no no es ahora bien la gente dijo ropa que tan burro son que no dejaste para esto si aquí va esto vean esto se mueve para acá y se mueve para acá no más se los digo para que no me digan que soy tan bruto no que es eso ahorita lo voy a dejar se mueve para la manguera ah las mangueras ahí están están abajo esto esto lo le pones desde acá así quiere así quiere el de la gente el de la Gladys ajá solo vamos a quitar el de de aquí vea y listo ah con eso mismo con eso mismo solo lo empujan todo así que se quiebró o sea que todo eso usted da la idea Y los albañiles nada más lo hacen. Ellos no lo hacen. Yo les digo, por si un día ustedes quieren hacer una cocina, pues solamente hacen... ¿No hay cuánto gastó todo acá? Ajá. Pero yo estaba escuchando que usted le estaba diciendo a los albañiles que por mano de obra 20 mil. ¿Qué? ¿Así estaba diciendo? Mira, yo gasté así porque yo le puse muchas pendejadas. Solo esto. Yo le cambié tres veces pintura a eso. Yo le cambié tres veces pintura. Yo le cambié como corinto, rojo. Sí, por eso le cambié de corinto, le puse café, no me gustó. Le puse barniz encima, le tiré como una resina encima, no me gustó el brillo, lo quité. Lo quité. Volví hasta que... Hasta que dijo este color. Sí. Pero le iba a dejar el color como así como marmoleado. Que se le hace así como blanquita así, y se tira un color café. Pero... ¿Y por qué ya no? ¿Por qué me dio hueva? Ya mucho hice, ya mucho boté, derrumbé. Me duele mucho. Continúo con otro en este mismo, llevo 12. ¿Eso lo activé? Las personas van a querer ver todo eso. Bueno. ¿Cómo que hay cerrado? ¿Cómo voy a poner la... Solo con uno, va. ¿Ah? Solo con un video. Bueno, vamos a... Mejor este... Pongar. Dar un poco más adelante, después de que... Después de que este... Ya lo instalen. Ya lo instalemos, que vamos a instalar después. Entonces, lo tiramos de rato, así que no se lo pierdan. Porque va a ver cómo va a quedar acá. Está malísimo.